Alcalá Día a Día Tantas y tantas aetas que le cantaba al Jesús de Alcalá durante la madrugada Será un placer, ¿no?, poder... Cuando recibió la noticia de ser la persona encargada de ese homenaje, ¿no? Pues sí, cuando me llamó Enrique Babón para darme la noticia Pues me quedé un poco sorprendido y además, hombre, me agradó mucho Porque la idea de que se le considere a una persona que ha hecho algo importante por su pueblo Y por la Semana Santa, pues la verdad que es digno de llevar ese orgullo y ese honor, ¿no? Jaime, ahora que vive usted en la tranquilidad del martillo No quiere decir con esto que se haya separado del todo Porque, por ejemplo, el otro día le víamos unas fotografías de un encuentro que todos los años tiene la octava trabajadera Que es como un encuentro de viejos costaleros de Jesús Pero, bueno, ¿cómo vive usted la cuaresma en estos días, Jaime? Bueno, bien, como tú dices, tranquilo Viendo las cosas, comentando con los amigos El sábado tuvimos esa reunión de la octava trabajadera Estuvimos comiendo juntos Y, bueno, y comentando las cosas que ya pasaron a la historia Y comentando las vivencias cada uno de lo que ha vivido durante tantos años debajo de nuestro Padre Jesús Eso es lo que solemos hacer de vez en cuando Hace unos días se llevaban el viejo paso de Jesús para Tierra Gallega, ¿no? Sí, sí Bueno, se fue una parte de la historia de la hermandad de Jesús Sí, sí Pero sobre todo del recuerdo de tantas madrugas, ¿no? Supongo que para usted no tuvo que ser nada fácil ese... Hombre, a mí no me ha gustado que se haya marchado el paso fuera de Alcalá El paso lo estrené yo en el año 64 Para mí ha sido, bueno, yo durante los 45 años que he sido capatada del Señor Pues, hombre, era el paso primero Fue un paso de Kaobá, que era muy bonito Pero, claro, la categoría que el paso dorado tenía, el barroco que tenía Era impresionante Y, además, hombre, de los 45 años Pues, sacarlo durante 43 años Las vivencias y los recuerdos para mí son muy grandes Y, además, cuando me lo dijeron, pues, la verdad que sí Que me dio pena de que se fuera una cosa que estábamos tan vinculados a ella Y que la queríamos muchísima gente Y tan lejos, porque si se hubiera quedado por lo menos cerquita, ¿verdad? Claro, pero ya a Galicia, ¿quién va a ir a Galicia a verlo? Está claro Bueno, Jaime, vamos a hacer un poquito de historia Usted nos decía que llevaba al frente Estuvo al frente del martillo del Señor Pero también de otras hermandades, de otras imágenes Sí, sí Como, por ejemplo, la de nuestra patrona Más de 40 años dedicado al mundo del costal A sacar hermanos costaleros a sus imágenes a la calle Bueno, ¿cómo ha recordado? ¿Cómo recuerda usted ahora, en esa misma tranquilidad a la que hacíamos referencia Un poco, ¿cómo recuerda todos esos años? ¿Cómo se vivía aquella Semana Santa o aquellos años con los que, por ejemplo, se vive ahora? Hombre, es diferente La vivencia que yo empecé a tener en el año 61 Que fue cuando yo empecé Pues era la forma, era diferente Se trabajaba, como se solía decir, con profesionales Había que salir a la calle A buscar a los hombres para que se metieran debajo del paso Había que ofrecerle dinero Era una labor que empezábamos después de las navidades Y los capataces, pues, estábamos todas las noches dando vueltas Donde para este hombre, donde vive, donde hay que ir a buscarlo Y la labor era muy ingrata Porque, hombre, te tenías que llevar algunas noches Hasta las dos de la mañana O las tres, por ahí, charlando con uno y con otro Para convencerlo Porque antiguamente, claro Tú a un hombre ibas a hablarle Que ibas a sacar un paso y decías Bueno, ¿y cuánto me va a dar usted? ¿Y cuánto pagáis? Era una forma totalmente distinta Hoy, gracias a Dios Con los hermanos costaleros Y con la devoción que se le tiene al Señor Pues no tienen problema los capataces, ¿no? Hombre, yo a Jesús lo he sacado a 45 años Que podría haber sido más Pero, en fin, las circunstancias ocurrieron Y no hay que volver a recordar cosas que no vienen a cuento La Virgen del Águila Bueno, pues la Virgen del Águila la he sacado yo durante 47 años Mi vida como capataz ha sido durante 50 años Yo he sacado en Alcalá, pues, todas las cofradías Menos las nuevas estas que están surgiendo ahora Que yo ya estaba poco más o menos que... Diciéndole adiós a todo esto, ¿no? Yo saqué... He sacado un año al cautivo Un año al Cristo del Amor Varios años al Santo Entierro Varios años a la Soledad Bueno, a Jesús ya te he dicho, 45 años He sacado a la Virgen del Dulce Nombre varios años He sacado a Maris y a la Hora durante 34 años Después, bueno, aquí en este... En este ambiente, pues, me he desenvuelto a nivel local en toda la borriguita También la saqué unos cuantos de años En fin, la oración del huerto Yo he sacado en Alcalá prácticamente, se puede decir, todas las hermandades de Benitencia y de Gloria Y después, mi vinculación a la Semana Santa de Sevilla, pues, en Sevilla he estado durante 40 años vinculado a la Semana Santa, he trabajado con profesionales, después he trabajado con hermanos y ya por último he terminado mi vida de capataz en la hermandad de la carretería, que ahí he estado durante 20 años sacando a una hermandad que para mí también es muy importante en mi vida Jaime, usted nos contaba anteriormente de las dificultades que tenía hace algunos años, por ejemplo, para encontrar esos costaleros que después, pues, se llevaran la cofradía a la calle Que había que medio convencerlos Usted mismo decía que eso ha cambiado mucho, es ahora los hermanos los que piden ese trabajo y además de manera gratuita, más bien al final le termina costando casi el dinero Sí, sí, esto ha cambiado mucho Es verdad también que los propios costaleros, los capataces han tomado cierto protagonismo, un protagonismo que a lo mejor hace algunos años, 30, 40, no lo tenía ¿Eso es bueno o es malo para toda esta historia? Bueno, es que lo que pasa es que cuando las cosas se hacen sobre una base, que empieza prácticamente con muchas dificultades y con mucho trabajo y, en fin, muchas dificultades Pues, entonces, los principios te cuestan, tienes que hacer muchos sacrificios, tienes que abandonar a tu familia y dejarla sola mientras que tú vas a hacer una cosa que, bueno, que no es familiar tuya Y, hombre, ahora se da la circunstancia que, afortunadamente, esto es un boom que salió hace 30 años Hay gente que son muy cofrades, que les gusta sacar las cofradías Y hoy el problema que tienen los capataces, gracias a Dios, es que no tienen que salir a buscar costaleros, tienen costaleros alrededor durante todo el año y pidiéndoles trabajo Es decir que hoy ningún capataz de Alcalá ni de Sevilla puede decir que tiene dificultades para poder sacar una cuadrilla o dos, las que vengan bien, para sacar las imágenes a la calle Usted compartió muchas noches, muchas madrugadas con la persona que lleva el nombre de ese tradicional certamen que, como les decíamos anteriormente, pues se va a celebrar este próximo sábado como era Antonio Saavedra, Salpicón Sí, sí, sí Le acompañó tantas madrugadas, ¿verdad? Tantos años Muchísimos años ¿Cómo lo recuerda usted, Antonio? Muchísimo cariño, Manolo, yo a Antonio le tenía un aprecio muy grande porque yo conocí al maestro de los maestros de la saeta de Alcalá, como fue Pascué Se llamaba Antonio Martínez Pascué Yo viví con él muchísimas vivencias, teníamos unas reuniones fantásticas en donde nos reuníamos todos los años Por ejemplo, en esta fecha en un sitio determinado y nos juntábamos Pascué, Antonio, los hermanos Picasso, el hijo del Mauro, Caravaggio, bueno, un montón de cofrades Y hacíamos una convivencia donde ahí lo único que se hacía era cantar saeta Ahí no se podía, hombre, se hablaba de muchas cosas Y ahí, entre Pascué, Antonio Salpicón, el Mauro, los hermanos Picasso Y yo que algunas veces me atreví también con ellos porque yo en ese ambiente me atrevía Y yo decía alguna letrilla o pasaba unos momentos gloriosos Antonio era un portento de voz y de fuerza Antonio llegó, hombre, no llegó a la altura de Pascué porque Pascué era un hombre que cantaba la saeta inmejorablemente Vamos, no se podía hacer mejor porque la saeta de Alcalá tiene unos quejillos y unos cortes que hoy no se hacen, desafortunadamente Y Antonio siguió esa línea donde, en fin, yo lo conocí muchísimos años Y después tuvo que, por mi amistad, que me unía, pues le voy a cantar todos los años que puede dar toda la pasión a Jesús en la calle Y aquello pues a mí me engrandecía mucho porque, porque sí, porque eran unos momentos que desafortunadamente se han perdido Era una gran persona, fue un gran amigo mío, fue un cofrade bueno de la Semana Santa de Alcalá Y, bueno, algo más que Antonio ya es difícil de hablar con él Yo creo que verdaderamente se merece que este certamen de saeta lleve su nombre, se lo merece Jaime, usted decía en esas reuniones que se cantaba mucha saeta, pero también se hablaban de algunas cosillas, ¿no? Sí Recientemente ustedes han celebrado ese encuentro, esa comida que mantienen una gran cantidad de costaleros antiguos Como es la octava trabajadora, que se llama Bueno, ¿qué se hablan en este tipo de encuentros cofrades y de hombres que tienen todos ellos una larga trayectoria? Ya no solo en el mundo del costal, sino también en la propia, en todo el entorno de la propia Semana Santa Bueno, es que estamos hablando de hace 50 años, Manolo Ten en cuenta que yo empecé en el año 61 con Zamora, que fue el antecesor mío Y yo los costaleros que tengo ahora mismo en la octava trabajadora Son costaleros que han estado conmigo 25 y 30 años, ¿sabes? Entonces yo puedo, y lo digo de todo corazón, son mis hijos Yo he tenido costaleros que han sido mis hijos Yo los he metido debajo de la trabajadora con 15 y 16 años Y los he hecho hombres debajo de los pasos Y los he enseñado a andar, y los he enseñado a querer, que es lo que llevan encima En fin, yo le he transmitido todos mis sentimientos que yo le tengo y devoción a nuestro Padre Jesús Y a todas las demás imágenes, como es lógico, pero Jesús es la bandera nuestra de nuestros comentarios ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues el que hace ya, que se retiró 10 años Pues estamos hablando de hace 40 años atrás Y empezamos a hablar, oye, ¿te acuerdas de lo que dijo fulano? Debajo del paso, cuando se metió este con el otro Cuando pasó esto, cuando se rompió la cruz Y bueno, empezamos a recordar cosas que estuvimos ayer Bueno, el sábado estuvimos, pues, 5 horas Hablando unos y otros Y que yo le decía, esto no se debe de perder nunca Igual que le dije yo a Pascué Digo, Pascué, el día que usted se muera Mientras que los hermanos Picasso, Antonio y yo Estemos vivos, vamos a seguir manteniendo Esa reunión de saeta para que no se pierda Se murieron todos El que he quedado cío yo, y como yo canto menos que una gallina Pues se acabó, eso ya está Y la verdad te digo una cosa, Manolo Porque esto ya está todo lo pasado Pero si me hubieses llamado antes Te hubieses invitado a que hubieses venido a comer con nosotros Y hubieses vivido la reunión que fue fantástica Cómo nos abrimos unos a los otros El cariño que nos tenemos, la amistad Bueno, son momentos muy bonitos, muy bonitos ¿Era una familia esa? Sí, sí, totalmente Ese grupo de gente Es más, hay algo de cierto que decían que los costaleros eran de Jaime Marquez Hombre, la verdad es que sí La verdad es que sí Porque es que el costalero que empezó a hacer costalero con 15 años El que lo metió debajo del paso fui yo El que le enseñé cómo tenía que meterse, ponerse la ropa Meterse debajo de la trabajadera Cómo había que hacerlas levantar Cómo había que hacerlas arriar Cómo había que salir andando con el izquierdo siempre racheado Cómo había que, en fin, yo le he enseñado Lo único que me ha faltado ha sido darle el biberón a estos niños Y entonces, ellos, yo, los he tenido siempre como mi familia Y como mis, bueno, mis hijos, ya te he dicho Y, hombre, últimos años Bueno, pues ahí todavía algunos en la cuadrilla actual Que, bueno, cuando me den, pues me tienen un cariño Y un aprecio muy especial Doy fe de ello Y la otra familia, Jaime, la verdadera La de su mujer, sus hijos ¿Cómo han recibido la noticia? Bueno, pues bien, agradable, hombre Porque es un detalle que Yo no sé si soy merecedor de ello, ¿no? Pero que yo creo que en este medio, en este ambiente Yo creo que he hecho cosas importantes en Alcalá Y en Sevilla, pero vamos Sobre todo aquí en Alcalá No hemos hablado, Jaime, de la patrona Que también fue durante muchos años usted Sí Capataz, ¿no? Sí ¿Cómo era aquel 15 de agosto? Bueno, aquello era Salía la Virgen, no salía el día 15 Salía el domingo de la Feria de Alcalá Cuando la Feria existía arriba Aquello duró poco tiempo Porque se veía que, bueno, que El ambiente ferial Con el ambiente de la Virgen Pues chocaba un poco en el público, ¿no? Ahora la Virgen se va para abajo Ahora tenemos que Total, aquello fue Duró poco tiempo, ¿sabe? Se contactó de que La Virgen debería salir el día de su santo Para que fuera ella Con todo su esplendor Y todo el público Acompañándola, ¿no? Porque si salía Cuando salíamos en la Feria Pues había gente que se quedaban en la Feria Y la Virgen bajaba con menos gente Pero bueno También fue una transición muy bonita Porque yo empecé ayudándole a Este, ¿cómo se llama? Le decían el chuchi Eulogio Álvarez Espina Le decían el chuchi en Alcalá Ese hombre era el capataz que tenía la Virgen Y yo fui varios años con él Y ese hombre ya con la edad que tenía Pues yo lo que hacía era Que yo le buscaba a la gente Que entonces eran profesionales Que cobraban Estoy hablando también del año 60 Y creo que fue 63 No sé 63 o 64 Por ahí, ¿no? Y entonces ese hombre Como ya estaba muy mayor Pues yo, usted tranquilo Que yo le buscaba la cuadrilla Se la igualaba Y él llegaba Cogía a la Virgen La ponía en la calle Y me decía Niño, ten cuidadito Y yo que yo me quedo por aquí Y él se quedaba en el Águila Y yo hacía todo el recorrido Con la Virgen por la calle Y ya después, bueno, pues Empezamos como ha surgido esto, ¿no? Como surgió el primer año en Sevilla Con los estudiantes Hermanos costaleros Hermanos costaleros y tal Y como yo ya tenía un grupo De gente muy joven En la cuadrilla Que eran de una estatura Bastante importante Pues yo hice la cuadrilla De la Virgen Y empezó de ahí A evolucionar 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 Y ahí está también El trabajo hecho, ¿no? Jaime Usted lo recordaba también Anteriormente Pasó usted también Por la Catedral Sevillana En plena Semana Santa Al frente de carretería Y que, bueno ¿Qué recuerdos tiene también De la Semana Santa de Sevilla? Muchísimo Mira Si me alargo un poco Me corta Nada, nada Pero estamos encantados De tenerlo A los nueve años De estar sacando a Jesús Yo vi que Yo no sabía Lo que debería saber Para sacar a Jesús a la calle Yo no estaba preparado Moralmente Y lingüísticamente Yo no estaba preparado Entonces Por mi acción De unas amistades Pues digo Bueno, pues yo me voy a lanzar A ver si Entro en una En una cuadrilla De capataces de Sevilla Y a ver Cómo resulta esto, ¿no? Y efectivamente Con unos amigos Fuimos a A un pescado frito Precisamente de La Estrella Que ayer la estuve viendo Porque estaba en Besamano Y estuve hablando Con el capatá Que sacaba esa cofradía Que era Manuel Adame Y entonces Me dio Y yo Me dice ¿Tú cuántos años llevas de capatá? Yo llevo Perdona Yo llevo sacando A nuestro padre Jesús de Alcalá Llevo ya nueve años Creo que era Y Tú eres muy joven Digo Sí, yo tengo ahora Veintiocho Veintinueve años Tenía por ahí Soy muy joven Bueno, pues Ya hablaremos, ¿no? Bueno, pues vale Cuando usted quiera Y total Terminamos de comer El pescado frito y tal Y cuando nos vamos a venir Ya los dos o tres amigos Tú los conoces Y algunos que han fallecido También Bueno, pues vámonos El domingo de Ramos Te viene a las dos de la tarde A la puerta de San Jacinto Que te vas a venir con nosotros Me vas a echar una mano Hombre Que te diga un capatá de Sevilla Vente conmigo Que vas a trabajar conmigo Aquello supuso ya Un azicate Que, bueno Te salía Los vellos de punta, ¿no? Y, bueno Llegaba el domingo de Ramos Salió a la cofradía Y cuando la cofradía Estaba en la calle Me dijo Venga Ahí lo tiene Yo me quedé impresionado Porque El paso antiguo De que llevaba El Cristo de las penas De la hermandad Era un paso muy barroco Muy alto Un barco Como se titula Ahora los barcos Los pasos grandes, ¿no? Y te voy a decir una cosa Yo Cuando llamé al paso Me impresioné mucho Y la gente me respondieron Y Y empecé a escuchar comentarios Este capatá ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde viene este Este chaval? Que no sé quién ¿Quién será? Y Y bueno Y a la tercera chicotá Yo tenía Yo ya estaba cometiendo un fallo Yo Cogía Y decía Esta es Llamaba muy rápido al martillo ¿Comprende? Y entonces uno de los costaleros De abajo me llama Y dice Ven para acá, ya va Ven Mira, te voy a decir una cosa Cuando tú digas esta es Aguanta Unos cuatro o cinco segundos Y después de dar el golpe Para que nosotros No nos dé tiempo De meter riñones Y yo eso lo he tenido Como la primera lección Que a mí me dieron en Sevilla Para aprender una cosa Que yo tenía ya en defecto ¿Comprende? Y yo ahí A partir de ahí Empecé a aprender Porque yo hice Muchísimas amistades De abajo Yo tenía más amistades Con gente de abajo Que con gente de fuera Yo he conocido Muchísimos capataces He aprendido mucho De todo Sobre todo De mi maestro De Manolo Adame A mí me enseñó Manolo Muchísimas cosas A Incluso a A igualar Mira, esto se hace así Se hace así Yo he aprendido muchísimo Y yo creo Que con tantos años Pues termina uno ¿Cómo se puede decir? El que es aprendido Y mecánico Y al final Sabe arreglar un coche ¿Entiendes? Pues aquí ha pasado igual Yo creo que Las enseñanzas Que yo he recibido En Sevilla Me han sido tan importantes Y como colofón de oro Pues tuve la suerte De ingresar En la hermandad De la carretería Que ahí es donde Creo que Que ya me dieron El título De maestro De capataces De Sevilla Y me hicieron homenaje La historia es larga Pero siempre Siempre gustan Escuchar esas Viejas historias De De la De la Aquella Semana Santa Que se nos marchó Pero que desde luego Todavía tenemos Gracias a Dios Personas que nos puedan Recordar Y contar En En directo En vivo Pues Que es lo que ocurría Don Jaime Para mí ha sido Y es siempre Un placer Tenerle con nosotros En la sintonía de Radio Guadaira Y a mí contigo Me alegro Muchísimo Cuando Enrique Pavón También nos estuvo comentando Que iba a ser usted Quien iba a ser La persona Que se le iba a dar Ese homenaje En este próximo Certamen de saetas Y me llenó De una enorme alegría Por el cariño Por la amistad Y por las muchas cosas Que nos une Por muchas cosas Y Y bueno Allí estaremos El próximo sábado Para estar un ratito Con usted Y con Y con los saeteros magníficos Que vamos a tener Para que nos hagan disfrutar E introducirnos Si cabe un poquito más En la Semana Santa Que la tenemos ya A la vuelta de la esquina Pues muchas gracias A ti Y gracias A Radio Guadaira Y a todos los alcalareños Que se lo merecen también Don Jaime Capatá Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Adiós Un saludo Muy buenos días Las 10 de la mañana Y 46 minutos Ese certamen Organizado por la delegación De fiestas mayores Permitirá disfrutar Del cante de Mercedes Medina Carmen Arraz José María Sánchez Francisco José Carrasco Antonio Solís Jesús Poncio Cristina Rojas La cita Contará Como ya les decimos Con la participación De la agrupación musical Nuestra Señora del Águila Y en ella Se rendirá homenaje A Jaime Márquez Quien acabamos de escuchar Aquí en la sintonía De Radio Guadaira Este tradicional certamen Es la antesala De todos los actos De cuaresma Organizadas por la delegación Que como ya saben ustedes Pues al día siguiente A partir de las 12 Pues tendrá lugar El preón De la Semana Santa En el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira Será Alcalá Día a día